Ah, por cierto, Susy Díaz, nuestra ex madre de la patria, fue a votar. Y ella, por supuesto, que llama la atención y además le anda haciendo bromas y le anda creando todas esas sus frases a las personas del público, a las personas que estaban ahí cuidando las mesas. Fue realmente divertido el día de votación de Susy Díaz. ¡Sanita del soldado! ¡Ay, hácelo de costado! Muy fiel a su estilo, la chucha una vez más nos hace carcajear de la risa en medio de un día de votación. Por eso nos tomamos el trabajo de despertar a Susy Díaz de su plácido sueño para que cumpla con su sagrado deber ciudadano y seguirla en su ruta electoral. ¡A pesar que no le sea de su agrado! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, qué pesadilla! ¡Qué horrible! ¡Ay, no! ¡Ay, más de retro, Satanás! ¡No! ¡No! ¡Ay, tengo que votar! ¡Odio votar, limpiar la casa, votar la basura! ¡Qué horror! Ya me he echado mi cemento a la cara, tapar todas las zanjas, las arrugas que me han salido ahí. La ABD del pueblo se lista para su respectivo sufragio, porque a pesar de haber dejado 20 años una curul con el 3 en las 4 letras, tiene que pensar muy bien antes de marcar ese formulario. ¿Dónde está mi DNI? ¿Dónde está mi DNI? ¡Dios mío! ¡Walter, mi DNI! Ahora sí, encontré mi DNI. ¡A votar! En camino a su jornada de votación, no podía faltar de Fercho, su querido príncipe de Guarmen. A cumplir el deber cívico, así que ya saben, hagan la dieta del calamar. Todos tienen que ir a votar. Pero como la chuchi causó furor en todas las esquinas a donde va, nadie se puede perder tomarse un selfie o una fotito con la reina de las dietas. Mira, Díaz Acuña. Díaz Arauco. ¿Cuántos días? ¿Acá está el mío? Acá está. ¿Cuándo está su madre? ¿Usted ha hecho la ley sécala? Ah, sí, la ley sécala, claro. ¿Qué pasó con la ley seca? No, la ley sécala. Mira, me marea con su tocón. Qué bien, ya votó. Rápido, nomás. Tranquilo, nomás. ¿Usted le dice en el rápido? Sí, así es. Ay, ya, mete y saco. Sí, mete y saco, un choque y foco nomás. Ya. Ya. Pero a la hora de la hora, creemos que Susy prefiere meter su dedo en la tinta como en la época del rey de la pera, porque no se lleva muy bien con la tecnología. No entra. ¿Dónde? Ah, es acá. Yo metí a otro hueco. No, ese era el hueco de abajo. Es más parada, estoy metiendo otro hueco. Ya. Ay, me he roto el cerebro botando. Ay, ya, ya. Acá está, ya voté. Esa a Susy no se le pasa ninguna. Hola, Pamela. Te saluda Susy Díaz. Ah, la dieta de Pamela. Hazlo hasta que te duela la muela. Con solamente abrir esos labios rojos, puede paltear a cualquiera que se la pegue de malote. ¿Y no se muere de calor con todo esto así abrigado y todavía tiene un polo abajo? Sí, sí. ¿Cómo estará? ¿Cómo estará que la espuga? No sé, qué barro, ¿no? Imparable, Susy. Así termina un día de votación con una de las más populares y vigentes de toda la farándula, Lorcha, que cumplió con el sagrado sufragio. Y de aquí se fue a hacer la dieta de la urraca. Hacerlo hasta quedar color espinaca. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé.